Un éxito lindo, tremendo. Lindo porque fue lindo en el interior, porque fue bien recibido, digamos. Hay que aclarar una cosa que es importante que la gente sepa. Las giras en el interior no son de grandes recaudaciones. Ahora son de grandes cantidades de público. A mi vos antes decías un pueblo que hacías tres funciones porque no daban abasto. Porque todas las obras que están circulando, hay más de 15 obras que circulan en el país. La gente está teniendo la posibilidad que antes no tenían de poder ver un espectáculo distinto todos los fines de semana. Para que entiendan. Porque para que la gente te vayan a interés y te dicen ¡Vale! Si eran 300, si eran 400. Para nosotros es una cifra extraordinaria. De hecho la apreciamos. Y apreciamos mucho el reconocimiento de esa gente. ¿Qué te quedas? ¿Cine, tele, teatro? Yo adoro mucho la tele. Me gusta el teatro, lo amo porque es mi madre. No soy actor. El cine es algo pendiente que quiero hacer y quiero aprender y quiero trabajar en cine. Pero siempre necesito mi respirador artificial que es la tele. Hablando de tele, ¿estás en Fútbol para Todos? ¿Estás en Fox? Fútbol para Todos en Fox, con los chicos divinos. Estamos hablando ya el año que viene, contentísimo. ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Por qué Fútbol para Todos? Porque los chicos querían hacer humor. Querían empezar a meterle a poquito el humor en Fox, en ese programa que ya lo tienen, pero desde los periodistas, que son muy divertidos, le mando un beso a los chicos. Pero querían tener también un humorista. Había trabajado con ellos haciendo un magazine, el Pichu, haciendo humor, lo llamaron al Pichu. Ahí como está con Freddy en la radio, como está con Diego Coroll en América, nos pude y jodíganle a Toti y me llamaron y ahí comenzó la relación. ¿Para qué metés? ¿Qué me echás? Empecé haciendo notas de color este año. Un pintor que va y trabaja con los jugadores y le cerré a la cuadros. Esas caras tuyas. Esas caras. El sábado, por ejemplo, hace una nota porque, viste, está la maratón de los mozos. Así que voy a hacer de un gallego, es a Barreses, que voy a correr con ellos. Y hago chistes y me confundo. Esas cosas. Ya para el año que viene vamos pensando personajes nuevos que voy a empezar a trabajar. Más específicos con el fútbol. No voy a dejar de hacer el grande té que lo quise con Marcelo. Y que él me autorizó, obviamente, a hacerlo. Así que lo voy a seguir haciendo porque estoy en un programa de deporte. Y yo no sé hacerlo. Y otro personaje más. Después hice algunas cosas en televisión. Como tiras, como el viejo verde que todavía no salió. Participaciones. En Telefe. Y nada. Esperando que el humor vuelva a tener un espacio. Sin que se baje nada. Sino que se agregue. Con eso estaría muy bien.